Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy empezamos una serie de vídeos en las que os voy a hablar de Melflow, una herramienta que tienes bastante conocida en los entornos de Machine Learning y Deep Learning y que se suele utilizar para ayudar en todo el proceso, en todo el Machine Learning Life Circle, en el proceso de creación de modelos, de hacer un fine tune de los modelos, no solo de modelos convencionales de Machine Learning o Deep Learning, también ahora han integrado y expandido las capacidades que tiene la librería para trabajar con el LMS, tanto en la parte de fine tuning como en la parte de inference o en la parte de hacer Prone Engineering o componentes RAC. Esta herramienta está bastante madura ya en el mercado, lleva funcionando bastantes años y está integrada de forma nativa con algunas de las tecnologías más usadas en el mercado, como pueda ser Databricks o Azure Machine Learning Studio y la puedes utilizar en definitiva en cualquier entorno, siempre que dispongas de un componente en el cual vas a registrar todos los logs y artefactos que te captura la herramienta y luego los puedas visualizar. En principio es una arquitectura cliente-servidor en la que el cliente puede ser sencillamente un programa, un simple programa Python o una herramienta que disponga de una clase como pueda ser Azure Machine Learning Studio o el propio Databricks que automáticamente te está loggeando toda la actividad que haces en el MLflow, en distintas actividades que puedas hacer. Como os digo, el training de un modelo, la inferencia, loggear artefactos, loggear modelos, todo el tipo de actividades que puedas estar haciendo en el ML, en el Machine Learning Lifecycle, pues están soportadas por MLflow. Bien, como siempre os voy a preparar un notebook, esta vez en Google Colab, también os enseñaré un truquillo para que podáis ejecutar el MLflow en un notebook de Google Colab y cómo habría que configurarlo con la herramienta NGROK para que pudierais acceder de forma remota al MLflow Server que tenéis corriendo en el Google Colab. Como os digo, es una arquitectura cliente-servidor, el servidor, digamos, que se encarga de recibir todo lo que loggeas desde el MLflow, ya sea de forma automática, con bastantes librerías de las disponibles en el mercado, tiene una integración directa, cuando me refiero a integración directa es que tiene una opción que llaman autolog y que ésta, pues simplemente defines que quieres loggear lo que estás haciendo con esa librería, ya sea, por ejemplo, PyTorps o TensorFlow o, en este caso, Transformers, como veréis, pues automáticamente todo lo que haces con la librería, por ejemplo, en este proceso que vamos a ver en este notebook, te lo loggea automáticamente en el servidor MLflow. Luego puedes acceder al servidor MLflow a través del interface. En algunos, ahora vamos a ver el propio, el interface nativo y en otras herramientas este interface está integrado, pues con la herramienta como pueda ser en Databricks o en Machine Learning Studio, también está integrado con la propia UI y en otros como Vertex AI o SageMaker, también lo podéis utilizar de forma, está completamente integrado en todos ellos. Adicionalmente, puedes hacer otro tipo de login dependiendo de cómo tengas configurado o como quieras usarlo desde una librería, puedes arrancarlo a tipo de TensorBoard o solo para poder registrar, como os digo, cualquier actividad que estéis haciendo, ya sea training, inference, modeling, cualquier cosa que hagáis en el proceso, pues podéis tener aquí una herramienta en la que logueáis toda la actividad que estáis haciendo y que luego os va a poder servir para, bueno, lo primero, para saber lo que habéis hecho en el experimento y lo segundo, pues para poderlo mostrar a cualquier stakeholder o a otras personas de otro equipo y mantener un registro de todo tipo de actividad que habéis hecho durante ese proceso. Como os digo, permite ahora mismo también la integración con el LLM, aquí han hecho últimamente un trabajo bastante amplio y como veis, desde la evaluación de los propios MLLM, al programming generating, al tracking, cualquier cosa que necesitéis hacer, al LLM, con un LLM está ya también integrado. Como os digo, esta herramienta se empezó a utilizar en procesos de training de librerías de Scikit-Lens, como empezaron, luego se movieron a las librerías de Deep Learning, tanto TensorFlow como Keras, Pythorps y, bueno, hoy día tienen integración con un montón de librerías de forma nativa y también la puedes utilizar con varios lenguajes de programación. Entonces, aquí os paso unos documentos para que podáis hacer la documentación. Tiene una serie de componentes principales para hacer, lo que os digo, tracking de los experimentos, registrar los modelos, desplegar tanto modelos como LLM, hacer evaluación, programming generating... Todo lo que os podáis imaginar o lo que podáis necesitar, pues os lo cubre el MLflow. Como os digo, es una herramienta ampliamente utilizada en este mundillo. Seguramente os habréis topado con ella en muchos proyectos y, como os digo, muchas herramientas y de las que posiblemente estéis trabajando en vuestro trabajo, pues están directamente ya integradas con MLflow y os dan la posibilidad de que directamente con una extensión de la librería. Por ejemplo, Azure ML, por ejemplo, tiene una librería que es un wrapper directamente del MLflow que loguea directamente en su interfaz de usuario y todo lo que puedas estar logueando al tipo que normalmente utilizas en el MLflow, pues luego te aparece en el... Bueno, luego, como os decía también, esto pues se integra al final del día, detrás de la parte de servidor, pues tiene que tener un, digamos, un repositorio donde guarda todo lo que se está logueando, tanto de experimentos como la propia historia del experimento o del RAN. Un experimento es un conjunto de lo que llaman RANs, que son ejecuciones de ese experimento, los cuales tú ahora lo veremos cuando ejecutemos este. Pues veis aquí que se crean experimentos en la interfaz y cada dentro del experimento, pues tienes una serie de RANs que cada uno puede tener una configuración diferente. Como veréis aquí, se salvan todos los parámetros necesarios. Aquí lo ideal, lo más sencillo que tiene la herramienta es que con el formato autolog que tiene, te permite loguear automáticamente con un par de líneas de código toda la actividad que has hecho en ese experimento. Puede ser, como vamos a hacer hoy, un fine tuning de un modelo de transformer o pueda ser un experimento de training, hyperparameter tuning, cualquier cosa que normalmente hacéis con un modelo de machine learning o una actividad que tengáis que hacer, pues la podéis loguear ahí. Luego también te permite examinar lo que habéis hecho, no se definieron métricas aquí, y luego loguear todo tipo de artefactos, como pueda ser el propio modelo, metadata para luego crear un entorno, lo que ellos llaman PI Functions, que también funcionan en otros lenguajes. Y podéis desplegar el modelo desde un punto de inferencia en Databricks o un punto de inferencia en Machine Learning Studio, en Vertex AI, en un Docker, digamos que han unificado o uniformizado una forma de empaquetar los modelos hacia puntos de inferencia y esto facilita mucho los despliegues. Tiene un registro de modelos también, aquí no hemos registrado todavía ningún modelo, pero directamente desde el propio experimento puedes registrar un modelo al Model Registry que tiene y desde ahí mismo lo utiliza. El Model Registry es como cualquier otro modelo, registro de modelos que tengamos en otras herramientas, en la que te permite, pues, es un repositorio, como el propio repositorio de GitHub, en el cual, pues, en vez de mantener código, mantenemos los modelos, los versionamos, los puedes actualizar, los puedes descargar, tenemos versiones de esto, tanto, por ejemplo, lo que podamos tener en HubinFace, como lo que podamos tener en una herramienta como Vertex AI o Databricks, esto es bastante común, tiene uno por defecto y, como os digo, todo esto por detrás hay un servidor que es el que lo está manteniendo, con el que interactúas desde la parte cliente, que la parte cliente, pues, como os digo, puede ser un notebook, puede ser una aplicación Python, puede ser Databricks el notebook, el Databricks, puede ser un experimento, un Machine Learning Studio en Vertex AI. Hay miles de formas de integrarse con esta herramienta. El cliente es el que produce, el que captura el dato y lo manda al servidor y él al MLflow Survey y el MLflow Survey, pues, luego lo organiza, dependiendo cómo lo tengas configurado, pues, lo puedes tener desde unos directorios locales en el filesystems a una base de datos SQLite o MSQL, MySQL, Postgres. Podéis también tener un servidor de aplicaciones con OGG o Databricks, o Databricks directamente. Hay bastantes opciones de cómo, dónde podéis correr el propio servidor. Hoy lo vamos a hacer con lo más sencillo, que es, por defecto, utilizar el SQLite, que es la base de datos pequeñita, muy ligera, que viene con tu instalación de Python. No hay que hacer más que tener un Python instalado en tu máquina y lo usaremos para, digamos, almacenar, ahí se crean una serie de tablas cuando levantas el servidor, que se guardan en el SQLite, y esas tablas luego también tienen unos punteros a una localización en el filesystem, que es la que contienen los artefactos que luego son accesibles a través del UI. No solo del UI, sino que también luego estos artefactos que quedan registrados en un árbol que parte de un root, luego el nombre de experimento, nombre del experimento. Dentro del experimento hay los RUNIDs, todos los RUNs que has ejecutado en ese experimento, dentro del experimento hay distintas carpetas, como veréis aquí, como veis aquí en la pantalla, en la que tenemos diferentes artefactos que logueamos. Esto luego queda registrado en el disco duro, o sea, serializado en un filesystem y lo único que tenemos en la base de datos de Merflow son los punteros a estos artefactos para que luego puedas, con la propia librería, desde el cliente, descargarlos a tu entorno local y ejecutarlos. Por tanto, puedes hacer, descargar modelos, como vamos a ver luego, podéis descargar los logs de la ejecución, podéis descargar las métricas, podéis descargar los artefactos que hayas logueado, como pueda ser un plot de tu accuracy, de tu rock curve, cualquier cosa que hayas logueado, porque todo lo que puedas loguear desde el cliente, luego eso se registra en el servidor de Merflow y luego lo puedes descargar y visualizar, tanto en tu entorno local como en las integraciones que hay en el UI de Databricks, por ejemplo, o en el UI de Azure Machine Learning Studio o en los de ShakeMaker o Vertex AI. Bien, pues vamos a ver cómo luego trabajar en un Collab Pro que tiene una particularidad un poco específica, pero a fin de cuentas la configuración es exactamente la misma. Como veis aquí, bueno, vamos a empezar por el... Para hacer la integración en el Merflow, vamos a necesitar... Para poder acceder al UI, vamos a necesitar acceso a una herramienta de la que ya os he hablado en alguno de los vídeos del canal, que se llama NGROK, que a fin de cuentas es un proxy reverso que mediante una conexión a sus instalaciones estamos con la forma gratuita de esta herramienta, tenéis que registrar solo con ella para poder acceder al... al... ¿Cómo se dice? Al dashboard que os... al que tenéis acceso una vez que os habéis registrado, tenéis que crearos un token, aunque... perdón, tenéis que tomar el token que os genera una vez que habéis creado la cuenta y como os digo, esto es una herramienta de tunelizado que lo que te permite es un puerto arbitrario que tú estés ejecutando en una máquina, pues te la permite tunear hacia el exterior, lo que hace es una conexión. Desde ese puerto TCP a un puerto TCP en las infraestructuras de NGROK y ese te lo hace disponible con un port redirect, ¿no? Ahora veremos cómo se configura esto. es bastante sencillo también y en casos como esto, en los cuales tú solo tienes acceso a través del... del... el puerto HTTPS, que es lo que estamos accediendo aquí en el Collab, ¿veis? aquí accedemos con HTTPS, es lo único que nos deja... la única... el único puerto que tiene accesible la infraestructura de Google Collab Pro, pues de esta manera lo que podemos hacer es redirigir el puerto en el que escucha el MLflow, que en este caso por defecto es el puerto 5000, lo redirigimos todo lo que hay en ese puerto a un... mediante un túnel a la infraestructura de NGROK y luego nos podemos conectar a una URL que nos facilita NGROK, estamos aquí, como os digo, con la versión gratuita y de esta forma podemos acceder a un... a un servicio que está corriendo dentro de... el... tu infraestructura, este servidor que... al final lo que tenemos detrás del Collab Pro es un servidor que en este caso tiene atachada una... o anexada una... una T4 y ese... pero al final esto no es más que una máquina Unix, que lo podéis observar aquí, de si os vais a un terminal, esto no es más que un... un servidor Unix, que seguramente es un Linux, y este servidor, bueno, pues... digamos que... tiene instalado... cuando tú creas un runtime en Google Collab, se crea un container, ese container, como veis, ejecuta Linux y os dan una interfaz para que os conectéis a él. Esa interfaz es el... el GUI de... de Collab Pro, pero, por ejemplo, en este caso... y tienen abiertos una serie de puertos para que podáis acceder a... a este... a este... a este container, a este runtime, que se está ejecutando en Google, ¿no? También os dejan acceder vía SFTP con el puerto 22 y, bueno, pues tienen restringidas una serie de entradas, ¿no? de puntos de entrada a este notebook. Para poder exportar y exponer el puerto 5000, lo que hacemos es utilizar este por redirección con el NGR OK. Bien. Nos vamos a conectar al drive para que veáis también cómo logea los artefactos el propio MLflow. como veis aquí... hay un... ha hecho ya... ha hecho ya uno de... un experimento... ahora veremos cómo... cómo sigue... lo siguiente... pero como veis artefactos lo que veis allí luego lo estáis viendo aquí y veis aquí el UID el UID de este elemento es el 446 y al final aquí me lo está quedando el local. ¿Veis? Este es el RunID y lo que veis como artefactos queda en una carpeta en el disco. Si veis luego... si nos conectáramos a la base de datos SQLite veríais que hay unas tablas y esas tablas apuntan por un lado al... este es el ID del experimento luego dentro del ID del experimento tenemos un ID del RunID y todo esto al final es un árbol de carpetas que están referenciadas dentro de las tablas del SQLite que puede ser una... eso es una base de datos estructurada normal y corriente pequeñita, muy ligera y puede ser cualquier otra puede ser un Postgres, puede ser el Microsoft SQL o puede ser el MySQL. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Empezamos a... montamos el Drive instalamos el MFLOW y con este comando lo que hacemos es lanzar el servidor en el puerto 5000. Si hacéis aquí supongo que tendrán instalado el MET STAT-NA y le hacemos un CRED pues aquí en la máquina tendríamos que tener el servidor corriendo en la máquina fantástico, no está instalado bueno darme un segundo bien, disculpad lo que he hecho ha sido instalar el MET STAT que lo instalas mediante el comando apt install net tools en Linux esto dependiendo de la versión de Linux que tengáis supongo que esto es un derivado de... o de un Debian o de un Ubuntu entonces con apt install no necesitas escalar la root pues instalas las herramientas de network tools las herramientas de red y bueno, ejecutas el comando net stat menos NA grep 500 o sea 5000 y ahí ves que tienes corriendo ya el servidor de... a ver si tenemos fs-ef si tenemos emmerflow ah, sorry tenemos que hacer un GRED del emmerflow aquí para para que veáis que lo tenemos ahí corriendo veis, aquí tendríamos veríamos el servidor al final, como veis está enganchado a a un emmerflow UI como veis aquí tenemos el servidor corriendo en el puerto 5000 y luego esto por detrás está también trabajando con un con un servidor de aplicaciones Unicom y como os digo seguramente esto por defecto no seguramente está por defecto está si no le especificas nada pues te utiliza un un SQL para esto os lo tengo que comprobar porque puede que en este caso por defecto no se esté redirigiendo todo al file system si no decimos nada pero bueno os lo verifico y lo pongo luego en el en el en el vídeo bien una vez que hemos hecho esto vamos a cerrar aquí para tener la pantalla completa tenemos el el servidor de MLflow corriendo en el puerto 5000 y con ahora instalamos el el PY NGROK que es la librería de acceso a la infraestructura de NGROK matamos cualquier puerto que tengamos abiertos con este usuario y o sea si hay algún algún cliente activo en este notebook cosa que no hay esto solo es para para esto lo pondremos ahora al final del notebook para matar este túnel y esto si tuviéramos algún túnel abierto como estamos con la con la versión gratuita solo nos deja tener un túnel abierto a la misma vez y lo que hacemos aquí es tomamos tengo el token que lo sacas de aquí de la parte de authentication token yo lo tengo puesto en los secrets del colab lo que hago es obtenerlo de los secrets se lo hago un set a la a la herramienta y con esto creas un túnel que lo que hace es redirigir el el puerto 5000 por http lo normal es que tenga abierto también el http esto al final seguramente está detrás de un proxy reverso y los puertos 80 y 443 pues los tiene abierto lo que hace como os digo es utilizar el proxy que tiene delante el ngr ok y tendrá abierto el tendrá activado el protocolo connect y de esa manera pues utilizando esa infraestructura lo que hace es crear un como os digo un túnel un túnel entre este un túnel TCP entre vuestro servidor en el punto 500 y la infraestructura de ngr ok como veréis aquí si vais a agentes pues tenemos un túnel online una vez que has activado has ejecutado esta esta celda pues veis que os sale aquí una url que lo que se está haciendo es exponer en la infraestructura de ngr ok el puerto 5000 y este como os digo el tráfico va desde un túnel que va a través del proxy que tenga adelante el servidor de colap pro hasta la infraestructura todo ese tráfico queda túnelizado y ellos luego lo exponen en su infraestructura en una dirección IP en este caso es arbitraria que se crea solo durante la existencia del túnel y os expone todo lo que hay en el puerto 5000 de vuestra máquina local que es lo que estáis viendo en este caso aquí veis aquí vamos a la dirección que nos da y tenéis el MFLO que os está corriendo en la máquina local muy bien una vez que tenéis ya configurado el acceso al servidor pues empezamos con la parte de hacer el fine tuning vamos a utilizar esto es un notebook que he traído de MFLO hay una serie de tutoriales bastante interesantes lo he adaptado al ejemplo de aquí lo voy a utilizar luego también con un T-Fight este bueno vamos a utilizar aquí un ver un case que es el modelo que venía yo lo ahora lo tengo que utilizar en un en un proyecto que estoy haciendo con un T-Fight de Google y voy a adaptar esta esta parte para para toda la lógica que tenemos aquí porque voy a necesitar usar el MFLO ya habéis visto otros vídeos que he subido al canal he estado utilizando en ellos otra herramienta muy similar que se llama Weight and Biases que es una herramienta a ver OneDB la vamos aquí One Sorry OneDB aquí tenéis un curso incluso gratuito si queréis OneDB si no me equivoco OneDB OneDB es algo muy similar lo que pasa es que esta es una herramienta SaaS y logeas a sus servidores ¿no? OneDB AI ¿no? bien Overview bueno esto sería algo similar algo similar a a lo que tenemos en Weight and Biases y perdón a lo que hacemos con el MFLO pero con una plataforma completamente hosteada en un sitio en su infraestructura tienen una parte de gratuita que te suelen darte unos 250 gigas de de data y ahí puedes hacer todos los experimentos que tú quieras ¿no? esto si seguís el canal pues ya habréis visto varios vídeos en los que en los que he utilizado esa herramienta ahora me he tenido que pasar a MFLO porque como os digo en varios de los vídeos que que he grabado pues muchos de los proyectos que tengo que hacer pues son tienen que funcionar en sitios sin conexión a internet con lo cual bueno pues tenemos poca no tenemos la opción de conectarnos a herramientas esas o como como en este caso como pues tan vaya pero la 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 forma de funcionar es bastante similar como siempre lo digo cuando en estos vídeos que el que conoce MFLO hacer integrarse o empezar a trabajar con Web & Biases es muy sencillo porque los fundamentos son los mismos y y viceversa ¿no? si conocéis Web & Biases es raro que que conozcáis Web & Biases si no conozcáis MFLO ya os digo si lleváis tiempo trabajando con esto esta es una herramienta que que la habéis tenido os habéis tenido que tropezar con ella muy bien entonces bueno aquí todo esto es convencional de para cargar un modelo aquí no hay nada de MFLO todo esto que estamos viendo aquí de momento pues es cargar el tokenizer tokenizar el 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 que hemos cargado es uno es uno de 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 transformers el de SMS SPAN que que esencialmente pues es un texto y etiquetado como SPAN no SPAN con un 011 o sea es tan sencillo como eso entonces aquí no nos vamos a parar demasiado porque esto pues es bastante conocido para todos vosotros seguramente aquí estamos preparando el 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 o sea cargamos el modelo el modelo lo vamos a cargar con los con los típicos diccionarios para para conocer la las labels tanto de forma directa como de forma reversa cargamos el modelo con el número de labels con los diccionarios para hacer el mapping y aquí cargamos una librería todo esto nada de esto pertenece a a jugar en face esto perdona en el flow todo esto es es puramente configurar un un trainer en con la librería de jugar en face con transformers y y aquí bueno esto ya se ha visto en otro lo hemos visto en otros vídeos como hacerlo trainer aquí tenéis el objeto trainer y aquí empezamos ya a trabajar con everflow para poder ahora mismo solo con ejecutar la librería de jugar en face también está como como pasa con one db o con con otros herramientas como como everflow está integrada completamente con con everflow y bueno una vez que el el la si la librería human face detecta que tiene everflow pues sin que le digas nada va va a loguear toda la actividad de lo que estés haciendo en con con el trainer directamente a al everflow en el everflow vas a tener que hacer como cualquier otra librería pues establecer a donde quieres hacer un en este caso lo vamos a hacer un login a nuestro a nuestro server el local a nuestro local server que está en la ejecutándose en la en la librería perdón en el puerto 5000 de la del local host de nuestro como os he enseñado antes en en este container en colab pro y luego aquí lo que hacemos es darle un nombre al experimento que es el que luego vais a ver aquí el nombre de el digamos root de todos todos los run que corramos así se crea una vez que que has creado el server te crea un experimento por default si no dice si no estableces el un nombre el experimento el experimento te lo dejará en la carpeta de default aquí en este caso lo que lo que se suele hacer es definir experimentos pues para cada tipo de cosa que vayas a hacer aquí es un training para este dataset puedes utilizar dentro de este experimento múltiples modelos con múltiples parámetros si vas a luego hacer o trabajar con otro dataset o con otro proyecto pues lo normal es que lo guardes todo en otro experimento con otro nombre y así todo lo que hacéis en referencia a ese experimento queda registrado en un experimento y cada uno de los runs son diferentes ejecuciones con diferentes parámetros diferentes por ejemplo transformers diferentes algoritmos en cualquier cosa que vayáis a hacer todas estas como se dice runs que hacéis pues los guardar aquí con un nombre adecuado y están linkados todos al experimento en concreto lo más importante de cada run tanto como del run como del experimento es al final el run con el run id vais a capturar vais a poder acceder luego al proyecto al experimento perdón al run de ese experimento en concreto y obtener todo lo que se ha generado en ese experimento aquí lo que hacemos una vez como os decía una vez que habéis configurado el experimento y la tracking uri solo tenéis que pues como hemos hecho con otras herramientas y visteis los vídeos como os decía de web and biases hacemos lo mismo con un en web and biases es 1db init y lo mismo aquí lo único que estamos haciendo es inicializar el cliente emberflow start run y dentro de este loop pues lanzamos el training como están las dos herramientas completamente integrada todo lo que se ejecute aquí va a parar al este vamos a ejecutarlo para que lo veáis posiblemente tendría a ver seguramente aquí ya me habrá creado otro experimento veis se inicia directamente otro experimento y aquí empieza a colectar toda la información que genera el trainer es como pasaba con el web and biases es bastante conveniente porque bueno os evita tener que hacer bastante trabajo en tema de código de tener que pues loggear especialmente todo el tema de logs o de las propias métricas que si tenéis que hacerlo todo esto de forma manual pues os va a llevar unas cuantas líneas de código ahora mismo han hecho un trabajo bastante bastante inmenso de integrarse con casi todo lo que hay disponible ya os digo desde el edgebus al edge y bien a las herramientas o las librerías más famosas que podéis utilizar en deep learning y ahora veis como veis también con los transformers con todo lo que podéis acceder a través de transformers de la librería de transformers pues lo podéis lo podéis usar aquí y directamente con una con una línea de código como estáis viendo aquí todo lo que hagáis en ese proceso aquí estamos haciendo un fine tuning o sea entrenando el modelo para hacer un clasificador un binary classifier y todo lo que todo lo que haga el trainer directamente queda logueado en el en el servidor de Merflow esto lo podéis por aquí no estamos haciendo una cosa ahora con el con el objeto run aquí este este el cliente Merflow aquí hemos hemos creado una instancia del objeto Merflow y la estamos aceptando a través del objeto run luego vas a poder acceder pues a toda la metadeta que ha generado el propio el propio modelo accederemos aquí una vez que haya terminado va a tardar un par de segundos un par de minutos para no haceros esperar lo voy a parar aquí y luego seguimos bien ya ya acabado como veis aquí el objeto run al final es el cliente y os está a través de este de este objeto podéis acceder a toda la información y metadata que tenéis en el que se está generando en este experimento y que como veis se está activando se está como se dice salvando toda en el servidor de Merflow que tenemos conectado bien lo siguiente que hacemos es crear una pipeline con este modelo a la pipeline es una pipeline también de hooking phase de tipo test classification que modelo le pasamos el que acabamos de entrenar con un batch size de 8 el tokenizer que creamos arriba y lo pasamos a nuestro dispositivo y aquí hacemos una prueba con el modelo que acabamos de tunear aquí nos da el score que bueno los logics ahora lo que podemos hacer es con lo que llaman infer signature esto lo que va a hacer es analizar el modelo va a darse cuenta de que bueno ahora le estáis pasando los el model config y va a ver que el el tunet config pipeline un segundo tunet pipeline exactamente va a ver que que es lo como tenéis configurado este modelo que tipo de modelo es pues es un modelo esto lo toma todo del 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 config que si lo lo veis aquí es este que tenéis aquí este objeto y va a analizar como se ha construido este modelo analizando que cual era el modelo original cuáles serán los parámetros y va y va a inferir lo que llaman un signature del propio del propio modelo para luego el automáticamente crear el el digamos un instalable de este modelo en cualquier entorno vamos a hacer un login de este de este modelo a emerflow como veis aquí y lo que hacemos aquí en definitiva es crear un objeto en en el en artifacts que ups un segundo esta habrá que ejecutarlo si no me equivoco aquí hacemos el el model inference y aquí vamos a hacer el el loguearlo a la parte de artifacts si nos vamos aquí ahora estamos en este experimento que se supone que debería haber bueno sigue ejecutándose porque no lo hemos parado y como veis aquí ahora una vez que ejecutamos esto lo que lo va lo va lo va a a salvar en la carpeta fine tunet y si os vais a artifacts en la carpeta fine tunet pues os ha creado todos estos ficheros que os van a servir luego para poder desplegar el modelo a cualquier otro entorno como veis incluso esta parte que tenemos aquí tiene tiene una definición del entorno que va a necesitar esto lo está tomando de tu del propio entorno donde estás ejecutándote ejecutando el el fine tuning y lo que hace es toma las 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 definiciones de las librerías que estás usando en el flow acelerators torvision transformer para luego caso de que quieras desplegar esto en un punto de inferencia pues tienes todo lo que necesitas para hacerlo como veis aquí hay una descripción detallada de lo que es el modelo de dónde viene cómo ha sido entrenado cuáles son los tipos de inputs todo esto es lo que crea tanto el input la inferencia de la signature inference y luego hacer hacer un saving al propio el propio ember flow server con esta metadata que tienes aquí y el modelo luego vas a ser capaz de loggear el modelo o crear un punto de inferencia o loggear el modelo a cualquier registro de modelos que puedas tener como veis aquí el típico safe tensors de de hugging phase bueno tenéis el tokenizer también todo lo que vas a necesitar para luego tú este modelo digamos hacer un retreat del modelo desde este desde este experimento y poderlo ejecutar que es lo que vamos a hacer ahora en estos momentos ahora aquí tomamos vamos a tomar el de la propia de la propia del propio model info este objeto que tenéis aquí como os digo lo más importante si vais aquí a model info esto no es más que un diccionario a ver si no me equivoco hay un modelo ahí lo tenemos metadita si como era esto un segundo efectivamente con el objeto model info al final os da toda la información de donde como podéis localizar el propio modelo dentro del servidor de merflow y toda la y contiene al final toda la es una es una clase es una instancia de una clase y vais a poder acceder mediante este objeto a cualquiera tanto a la información que os diga que es lo que tenéis en ese modelo como luego incluso como vamos a hacer ahora hacer un download del propio modelo y hacer inferencia como veis aquí hacemos un bajamos hacemos una carga del modelo directamente usando el model info el objeto que acabamos de crear ahí después de registrar el modelo en el servidor de merflow y con la model uri pues lo que haces aquí es cargarlo cargar el modelo en el objeto loaded y con un texto pues haces una inferencia y te devuelve aquí estás bajando los los ficheros que se necesitan y una vez hecho eso a ver si quiere vale pues aquí veis que vale que os da el resultado de hacer un score con el de hacer inferencia en definitiva al texto que le estás pasando si hacéis un si veis lo que hay en el modelo en el objeto loaded pues no es más que una un objeto transformers pipeline test classification que es lo que creamos arriba en este punto en este punto y lo dicho la herramienta es de uso extensivo en múltiples plataformas os va a interesar tener un manejo suelto que conozcáis bien la herramienta y todas las posibilidades que da como os digo ahora estamos explorando la parte de llm que esto es una parte nueva dentro de emberflow es bastante reciente debe llevar más de un año o año y medio en total en la librería y permite hacer unas cuantas cosas vamos a ver vamos a ver todo lo que puede hacer con llm tanto con temas de proning genering como lo que hemos visto hoy de hacer un fine tuning y como os digo anteriormente si no la habéis utilizado la vais a utilizar en cualquiera de las herramientas que tenéis en los cloud providers o también data breaks la vais a tener ahí como se dice funcionando embebida dentro de la tecnología que uséis porque ya os digo que es bastante bastante usada y con esto pues lo que haremos ahora es matar al al túnel que supone que esto debería efectivamente ya lo ha ya lo ha matado y pues este sigue creado pero en fin bien eso es todo ahora subiré el notebook al repositorio para que podáis echarle un vistazo al local y y nada espero que os sirva yo en mi opinión os va os va a ser de bastante utilidad porque como os digo embeflow es una librería que es muy ampliamente usada en en machine learning en todo lo que tengáis que hacer y os la vais a encontrar en un montón de sitios o sea que bueno nos interesa tener un un conocimiento un buen conocimiento de ella como como se hace como se trabaja con ella es bastante sencillo una vez que que has empezado pues bueno bueno efectivamente he parado el el túnel obviamente pues una vez que parás el túnel ya no puedes hacer en fin lo podemos lanzar de nuevo y pero bueno jugar os paso ahora el notebook podéis como se dice jugar con él y y hacer vuestros propios experimentos yo voy a estar grabando un segundo modelo con un dataset que tengo que trabajar con él para hacer un custom classifier con propia data y esto pues lo estaré utilizando y seguir trabajando con él y a la par grabaré otros vídeos con los que veremos las otras opciones que tiene para trabajar con el LMS muy bien eso es todo espero que os haya gustado y como os digo siempre gracias por ver este vídeo darle un like si os ha gustado el vídeo y si lo encontráis interesante y suscribiros al canal si no lo habéis hecho y compartirlo con amigos y colegas si creéis que les puede ser también un saludo hasta pronto conmigo conmigo conmigo